Ahora está a poco menos de dos semanas de entregar la corona de Miss Universo. Estamos a menos de dos semanas de que usted entregue la corona a la próxima ganadora. ¿Cómo se siente? Emocionada de ver cómo todas las jóvenes se preparan para este gran evento, porque yo sé qué tan importante fue este evento para mí y para mi vida el año pasado. Me entusiasma ver cómo todo el mundo se prepara y me entusiasma a observar qué es lo que le va a suceder a la próxima muchacha y poder compartir con ella la experiencia de mi año con el año al que ella se va a enfrentar. El título de Miss Universo explicó ser la mujer más hermosa del mundo, del universo. Con eso vinieron 250 mil dólares en efectivo y premios. ¿Estoy segura de que durante el año usted recibió regalos de mucha gente? ¿Qué ha hecho con todo esto? ¿Lo invirtió? Definitivamente sí soy la de más suerte. Con todas las cosas que puedo hacer en mi vida, por mí y por otros, no podría pedir un regalo más preciado que ese. En lo que respecta a los premios, eso es secundario para mí. Todo lo que obtuve como mis premios ni siquiera me ha interesado pedirlos. Aún están en la fábrica o en algún lado. Eso no es lo importante para mí. De eso, no es de lo que se trata ser Miss Universo. No es ganar premios o ser bien conocida. Es hacer cosas por una misma para llegar al éxito. Eso podría interpretarse en casarse. Estar felizmente casada y ese sería un éxito en la vida. Ser una buena madre. Si una quiere ser modelo o actriz, y eso es lo que la hace feliz a una, entonces ese es el éxito en la vida. Un éxito en la vida es llenar mi vida. Yo nunca antes me había sentido más completa que ahora, cuando trabajo con los niños y obtengo el respeto no solo de mi familia, no solo de mi país, sino de todo el mundo. Ellos deben saber que Miss Universo no es solo una reina de belleza que anda por ahí con un vestido de noche y una corona, sino que he logrado el potencial y el poder de mi título. Y el público con el que trato cada día de este año, lo he utilizado y he sacado ventajas de él, para lo que siento es lo más importante para mí, los niños. ¿De las culturas que conocí todo este año, ¿hay alguna que admiro en especial además de la suya? Verdaderamente admiro el espíritu latino, a los mexicanos.